No fue la musa, si está de viaje, pero bueno. No se hizo creer eso, pero no... Hoy habla Cachaca y desmiente a Gustavo Lurraca Pereira, que es el amigo de Rodrigo. Está enojadísima. Enojadísima, ayer hablé con ella. Viste que además cuando se enoja a Marixa no para más. En su Instagram subió fotos de ellos dos y algo que supuestamente Rodrigo le escribió a ella de puño y letra. Claro, porque Lurraca nos dijo ayer que Marixa Bali no era la viuda de Rodrigo, bueno, se hacía la viuda, pero que no era el gran amor de Rodrigo, que no era la musa de la canción Fue lo mejor del amor. Y Marixa tiene otra versión. Bueno, porque además ella dice, ¿La burraca estaba en mi cama? ¿Así te dijo? Bueno, pero perdón. Pero la burraca sabe todo. La cama de Marixa es grande. Gustavo dijo que sí, que fueron novios y que tuvieron una relación importante, pero que cuando terminó, se terminó y que no había terminado en los mejores términos. Lo vamos a incorporar a la charla, Gustavo, que está en nuestro móvil con Maite. Maite, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? Sí, que tampoco le importó a Marixa lo que él dijo, que interrumpió sus vacaciones y subió como cinco posteos de Instagram. Ah, sí, está como loca. ¿Las fotos, puño y letra? ¿Todo de vacaciones? No, ¿por qué? Le arruinaste las vacaciones, Lurraca. La verdad que, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? La verdad que no tengo tiempo para seguir la Marixa. Sí me tomé el tiempo de llamar a uno de los autores del tema Lo Mejor del Amor, porque uno era Rodrigo y otro era Teddy Tessel. Ajá. O sea, yo tenía la versión del tema, lo llamé a Teddy para que me recuerde cómo era la historia del tema. Y, bueno, Teddy me confirmó lo que yo ya sabía. Ese tema Lo Mejor del Amor lo hizo Rodrigo, él le hizo la música. Era un tema que Rodrigo había pensado, había ideado para la mona. La mona no lo quiso al tema y, bueno, lo terminó grabando él y que fue uno de los grandes éxitos que hizo él. Pero, bueno, si Marixa dice que Rodrigo le hizo el tema a ella, la felicito. O sea, no era para Marixa, sino que era para la mona. Yo nunca lo escuché. Aparte, el tema dice, dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido. En esa época no tenía mujer, no tenía nada. Claro. Si hubiera sido uno de los últimos temas, cómo le digo, cómo le digo a mi mujer, que ella no la quiero más. El romanticismo de un amor clandestino. El romanticismo de un amor clandestino. Claro. La verdad, Marixa, te felicito por el tema que te hizo Rodrigo, que nunca en vida lo dijo. Nunca, nunca, nunca. ¿No hay un registro? Vos fuiste el amor de su vida de Rodrigo, fuiste el amor de la vida de Rodrigo. Rodrigo quería una vida junto a vos, te hizo ese y mil temas más. Pero pará, está siendo muy irónico con Cachaca, pobre. Porque va a volver de Brasil, te va a arrancar todos los pelos. Escuchame una cosa. Este tema fue hecho en el año 95, 94, 95 se grabó. Del año 95, ¿cuántas notas hizo Rodrigo con Marixa? Rodrigo era un tipo muy inteligente. Marix en algún momento le tenía que haber pasado facturas. Che, qué lindo tema que me hiciste. Claro. Nunca hablabas de ese tema. No hay registro audiovisual de eso. En vida, en vida, nadie habló de Rodrigo. Bueno, en otra época, era una época en la que, perdóname, ¿Gabriel? No, Gustavo. Gustavo. Ayer le dijimos a Gabriel por error. Al colegio. Gustavo, perdón, Gustavo, sí. La hurraja. Al colegio. Gustavo, digo, era otra época y era una época en la que no había registro de un montón de cosas que hoy sí, ¿no? Hoy existen videos, hoy existen fotos, hoy existen, no sé, las redes sociales, que eso lo pueden certificar. En aquel momento, no. Vos simplemente, digamos, no creés en esa versión porque Rodrigo nunca te lo contó a vos. Hay un montón de notas televisivas de Rodrigo con Marixa en la cual Rodrigo nunca dijo que ese tema se lo hizo a Marixa, chicos. Por favor, toma dos y cuatro. No creo que se lo hizo a alguna otra persona porque quizá alguien está dedicado. No, a la mona, a la mona. A la mona. Quería que lo cantara la mona, se ve que le venía la letra dando vuelta. Es una historia que habrá visto Rodrigo, una historia que le habrá pasado a él. Él le escribió para la mona. La mona no lo quiso al tema y lo terminó grabando a él en su etapa en Magenta. Sí, pero lo hizo para que la mona lo cante. Digo, más allá de que lo cantara. Se dedicó a otra mina. Claro, si se lo dedicó a otra mujer. Chicos, chicos. O se lo dedicó a la mona. El tema fue para Marixa. El tema fue para Marixa. No, no la limpies así a Marixa. Que pase por Sadaiki a cobrar. Listo. Vamos a escuchar a Marixa Bali. Vamos a escuchar a Marixa Bali, Urraca, porque ayer hablamos con ella. Está re caliente. Re caliente. Muy enojada. Muy enojada con vos. No alcanza una ducha, creo yo. Van a tener que ser varias porque está muy enojada. Te ningunea. Escuchala. Escuchala a Marixa Bali. Dale. Mira, yo estoy de viaje y la verdad que lo que diga esa persona me tiene muy sin cuidado. No, no. No voy a contestar. Tonterías no contesto, discúlpame. Pero la verdad es que no. Ya Ró no está. Así que lo que hablan los de afuera para mí es de palo. No me interesa la envía de la gente. Sé de quién me estás hablando. Sé lo que esa persona piensa de mí. No necesito ningún link. No necesito ver nada. Porque desde que falleció Rodrigo es lo único que sabe decir. Y yo solamente me quedo con lo vivido, con lo que Rodrigo hablaba de mí. Y desde que murió Rodrigo habla todo el mundo. Y la verdad que me tengo que fumar cada cosa que dicen. Pero Rodrigo está muerto y no pienso salir a hablar. Ya le contesté en su momento. No me interesa mezclarme con cierta gente que no era importante en la vida de Rodrigo. Yo no soy una chupa sangre. Yo amé hasta el último momento. Hemos sido sumamente amigos. Sé los temas que me ha dedicado, dicho por él. En mi cara, que es lo que cuenta. Y delante de gente copada con la cual nos reuníamos. Y me quedo con eso, con lo más lindo. Que me desestimen. La verdad es porque hablan porque no está Rodrigo. Nunca nadie habló de mí mientras Rodrigo vivía porque él no se los permitía. Y yo me quedo con eso. Una vez que murió fue un bardo, ¿viste? Y ustedes lo vivieron. Todos lo vivimos. Y a mí me recontrairieron por todos lados. Hasta gente que no me lo imaginaba. No, yo no. No, 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 no. No me meto en esa. Ahí estaba la respuesta, Urraca. ¿Escuchaste lo que decía Marixa Teningurea? Dice que le dedicó varios temas además, no uno. ¿Varios? Los, sí. Pluralizó. Sí, sí, sí. Y tal vez para llevarla a la cama, le dijo a ustedes. Este tema te lo digo a vos. Ella se olvida cuando lo mandaba el chofer a Quilmes a buscarla para una noche. Sí. Si o... Si o...